Y bueno amigos, volvió el Real Madrid al fútbol, volvimos a la senda de la victoria, que siempre va a ser un punto importante, eso no vamos a poder tapar el sol con un dedo, vamos a tener que decir siempre que bueno, ganar siempre va a ser importante, y más en la circunstancia en la actual en la que estamos, en la que bueno, realmente el FC Barcelona está sacando muchos puntos, por los motivos que sean, por los motivos que sean, está sacando muchos puntos, y muchachos, tenga la sensación de que va a sacar muchísimos puntos, si el Madrid va a querer ganar esta liga, va a tener que hacer una cantidad de puntos bastante interesantes para poder plantarse con opciones de llegar al título, sobre el final de la temporada, y bueno, por eso siempre les digo, de hecho me han escuchado seguramente decir, durante este arranque de temporada, que el Madrid, pese a todo, está sacando adelante los partidos, pese a dejar muy malas sensaciones, hoy no ha sido un partido horroroso, horroroso, como hemos visto otras veces, pero sí ha dejado unas sensaciones que son preocupantes, sobre todo la manera con la que te llegan con facilidad y te marcan un gol, creo que hoy ha quedado patente nuevamente, le han anulado un gol perfectamente anulado allí a Borja Iglesias, también le han anulado uno a Vinicius por fuera de juego de Mbappé, la realidad es esa, de todos modos, bueno, vamos a comentar esto rápidamente, porque como les estoy diciendo, vamos a tener que comentarlo absolutamente todo, y bueno, para empezar, Ancelotti ha sacado una alineación, digo que como siempre, yo creo que la de las pocas cosas, creo que muy pocas veces le podemos reprochar a Carlo Ancelotti la alineación, creo que muy pocas veces, porque ha sacado lo que tiene y seguramente lo mejor que tiene, pero lo de hoy, bueno, ha estado bastante bien, Vinicius y Mbappé creo que es los jugadores de ataque, ahí con Bellingham como una especie de engancha, aunque después se la ha visto por derecha, cayendo ahí como en un 4-3-3 cuando el equipo atacaba, y la verdad es que ha estado Fran García, por Mendy que parece que no estaba al 100%, ha entrado Lucas Vázquez evidentemente, ya que es el único que, bueno, podría ocupar la posición de lateral derecho que ha dejado huérfana a nuestro amigo Dani Carvajal, y bueno, ahí en el centro del campo hay una especie de doble pivot, también está Fede Valverde, un equipo bastante competitivo y con los dos centrales que, bueno, se supone que van a jugar muchos partidos, seguramente van a empezar a tener rotaciones cuando Chuameni empieza a jugar ahí de central, y la realidad es que el equipo ha estado funcionando ahí medianamente bien, ha habido un primer tiempo ahí medio interesante porque le han dado un poco de libertad a Jude Bellingham, le han liberado un poquito, un poquito de labores defensivas en las que, bueno, Bellingham sabemos que es uno de los futbolistas que más corre de esta plantilla y que más se sacrifica, eso es muy importante, y yo creo que la idea de colocar allí a Chuameni con Kamavinga, creo que le da un poquito más de libertad en ese caso, de todos modos yo creo que si podemos añadir algo es que el equipo sigue siendo un desastre tácticamente, creo que ha quedado evidenciado en la bronca que le ha echado Chuameni, Ancelotti a Chuameni, porque parece que no había entendido alguna parte del planteamiento, ha llegado ahí como a echarle un poco de bronca, y la realidad es esa, que ha terminado por ser un desastre como hemos visto en muchos partidos, sin embargo, se resuelve por varias de las genialidades que tienes en las individualidades, podemos empezar hablando perfectamente por Tivo Courtois, que creo que es una de las genialidades que tiene este Real Madrid, y es la siguiente, por ejemplo, ha tenido un par de mano a manos espectaculares que ha terminado por dejar en evidencia porque es llamado y bien llamado el mejor portero del mundo, y sobre el final del partido ha quedado ahí una especie de mano a mano en la que es cierto que el jugador del Celta no acaba de llegar y se tira y termina rematándola ahí como con el borde, pero fíjense que el delantero, que no me acuerdo, creo que es griego, el delantero no alcanza a llegar al balón del todo, y con ese esfuerzo trata de darle con el pie, trata de dirigirla lo más al costado posible al punto de que se le va por fuera del arco, ¿por qué? porque sabe que tienes al mejor portero del mundo, y en otra situación probablemente hubiera intentado empujarla, pero ha querido tirársela lo más esquinado posible porque la chica de Courtois fue impresionante, además se alargó y obligó prácticamente a echarla fuera al delantero del Celta de Vigo, que bueno, creo que esa imagen puede dejarnos a la perfección lo que sienten los delanteros cuando se enfrentan a un portero como Courtois en un mano a mano, cuando van a rematarle, buscan rematarle de una manera que sea prácticamente imposible estar por un tipo como Courtois, como ha sucedido en el primer gol, que bueno, lo han dejado totalmente vendido. No está mal Militado y Chouameni, Militado por cierto tuvo una acción en el primer tiempo sobre el minuto 30 que me dejó preocupado, así como unos gestos de que no puede ser, pero bueno, parece que está bien, esperemos que se mantenga, porque si no, imagínense, y realmente los defensas no han estado bien, no han estado mal, pero sus compañeros en muchas situaciones les han dejado vendido, Militado con ese poder que tiene para corregir, al igual que Rüdiger, ya han estado defendiendo a la perfección, y creo que eso ha dejado al Madrid en una situación un poco más favorable al respecto, porque lo de los laterales, bueno, sabemos lo que es Lucas Vázquez y Fran García, no parece que el Madrid vaya a tener oportunidad, opción real real, aunque Lucas tuvo un par de correcciones interesantes de competir contra los grandes de Europa, teniendo estos dos de laterales, porque bueno, se ve que sufren mucho, y la realidad es que sus compañeros, Rüdiger y Militado, les ayudan un montón, pero sabemos que igual son seres humanos, y que cuando les llega alguna situación límite, puede que tiendan a fallar como se le ha visto en alguna ocasión, de resto, el centro del campo, no me ha gustado este rol que le está asignando Bellingham, perdón, Ancelotti a Bellingham, creo que está desperdiciando mucho talento del inglés en otro tipo de situaciones, estaba ahí como extremo derecho, y tuvo un par de acciones en las que llegó bien al área, pero no sé, no me gusta, no me gusta realmente esto, y vamos a ver cómo es Ancelotti, cómo es capaz Ancelotti de hacer que Bellingham, por lo menos parezca un poquito al Bellingham que fue la temporada pasada, no me refiero al nivel de goles, sino a otro tipo de situaciones, y bueno, la realidad es esa, actualmente el Madrid sigue ganando puntos, porque tiene probablemente las mejores individualidades del campeonato, hoy hemos visto a un Kylian Mbappé, que bueno, yo cada vez le veo más de 9, debido a que el gol que se ha marcado en una muy buena acción, en la que creo que el que presione es Kamavinga, le ha quedado el rebote, y se ha marcado un gol absolutamente bestial, de los que esperamos ver de un futbolista como Kylian Mbappé, se le ha visto un poco más participativo, le han dado el MVP del partido también, porque estuvo bastante participativo, incluso se le vio presionando un poquito más que en otros partidos, da la sensación de que el descanso en el parón, pues le vino bastante bien a Kylian Mbappé, todavía creo yo, muy lejos de lo que esperamos como un futbolista, de un futbolista como él, pero bueno, ahí estado. Lo otro que podemos comentar, y la otra individualidad, yo creo que bueno, en este caso vamos a hablar un poquito en algo colectivo, que ha sido lo de Luka Modric, que por cierto, hoy entró, y se convirtió en el futbolista más longevo en pisar un terreno de juego con la camiseta del Real Madrid, un récord absolutamente merecido, una leyenda absoluta, mucha gente dice que hay un problema con Modric, yo creo que Modric está muy lejos de ser un problema para el Real Madrid, de hecho hoy ha entrado y ha sido una solución, porque el pase que le filtra a Vinicius es espectacular, es cierto que el movimiento y la definición de Vinicius es el otro 40% o 30% de la jugada, pero es que ha sido una brillanteza absoluta, ha tenido un par de acciones más que interesantes, incluso se la ha visto defendiendo, creo que a este ritmo, es decir, con partidos de por medio para descansar, no jugando 60, 70, 80, sino más bien 20, 30, creo que le puede servir de muchas cosas a nuestro amigo Luka Modric para aportar, creo que aportó también la temporada pasada, lo está haciendo esta temporada, y ha dado una asistencia además bastante espectacular, muy de Luka Modric en su prime, obviamente salvando las distancias, y bueno chicos, no sé, partido importante, porque se ha ganado un estadio difícil, pero el Celta te ha dejado la sensación de que no puedes ir a jugar y a competir de esta manera contra un gran de Europa, porque probablemente acabes sufriendo muchísimo, y eso que hoy he visto un poco más de sacrificio por parte del equipo, pero no lo sé, de verdad que lo de Ancelotti parece que no acaba de encontrar la solución para hacer que este equipo, que realmente es probablemente la mejor plantilla de Europa, salvo el desajuste que hay ahí en la parte trasera, parece que no encuentra las piezas para hacer que esto encaje, y bueno, vamos a ver si realmente lo consigue, de momento voy a despedirme, vamos a, por supuesto, entre semana para ir comentando cositas, vamos a ver cómo viene ese partido de Champions, y posteriormente, pues evidentemente el clásico que creo que va a ser sumamente importante, el Madrid hoy descansa, o duerme siendo líder del fútbol español, vamos a ver qué es capaz de hacer mañana el Sevilla, y nosotros qué podemos hacer el próximo fin de semana, en el clásico, hágame saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo vídeo, chao.